Saludos familia, les habla Jesús, soy administrador del grupo Todos a Lucha Libre y hoy en una nueva entrevista, miren para allá, y miren el nombre de este luchador, Kai The Freak Show, nada más y nada más. Ya empezamos, ¿verdad? La visita nada más, pues se pone uno como un poco pensativo, pero vamos a ver a dónde vamos a llegar en esta entrevista. Kai, ¿cómo estás el día de hoy? Hola, ¿qué tal? Kai, ¿el COVID-19 te ha afectado, digo, más afectado de lo que estás mentalmente, pero te ha afectado físicamente? Ah, pues fíjate que cuando tú hablaste COVID, además de la pandemia, es todo se congeló aquí donde yo habito actualmente, pero en mi mente el COVID nunca ha sido un impedimento para continuar mi manera de llevar el Freak Show a otro nivel y traer más súbditos que se sientan rechazados por la sociedad por ser feos o altos, gordos o flacos, o apuestos como yo. ¿Y se puede saber de dónde eres? ¿Qué país eres? Bueno, aquí se conoce como Chile. No podría decirte específicamente en qué ciudad habito, pues yo nací huérfano de toda la vida y siempre he pertenecido a diferentes tipos de grupos hasta que llegué a lo que hoy conocemos como Freak Show. No sé qué ciudad es, solo sé que ha sido mi casa por todos estos años. Me aceptaron, me quisieron, como soy, así. ¿Qué o quién fue tu inspiración para ser luchador? Bueno, pues en los años que llevo intentando buscar a un referente, lo encontré, Minkine, más conocido como Mick Foley en la W, pero su identidad de Minkine, tan esquizofrénico como podría ser yo, con su amigo Mr. Soko. Have a nice day, Paybank. O sea que, si todavía no lo tienes, posiblemente podamos conocer algún día a un Mr. Kane, o un Mr. Kane. Quizás está en mi mente y solo me habla a mí, y tú no lo puedes oír, o tal vez está contigo y no lo estás viendo. Pero pues, Kai, ¿quién te entrenó? Pues, mi entrenamiento fue comenzado en Nueva Alianza Guerrera, empresa de lucha libre en la que hoy sigo actualmente. Fui entrenado inicialmente por Estrella Roja, un luchador conocido pocamente, yo diría porque yo soy más famoso que él, en la quinta región. Me entrenó y me dio mis habilidades. Luego, comenzaron otros maestros en Nueva Alianza Guerrera, como Freaker, como fue el famoso sobredosis, el Alacrán, entre otros. Finalmente necesitaba una pulidad, y me integré a mi segundo hogar, que es la Quinta Pro Wrestling, donde actualmente continúo mi entrenamiento, y figuro como luchador activo. Ok, ¿cuánto tiempo llevas en la lucha libre? Tengo la fortuna de tener aproximadamente seis años de carrera luchística, contando cinco desde mi debut, y uno de mi entrenamiento inicial. Y hasta ahora, aproximadamente, en 13 de febrero, se cumplirán seis años de luchador activo. ¡Vivo! Ok, tu primera lucha, si tú la recuerdas, ¿cómo te sentiste de camino a Rín? ¿Contra quién fue esa lucha, y la ganaste, o la perdiste? Mi primer combate no oficial, fue en un evento magno de Nueva Alianza Guerrera, donde tenía que pelear la custodia de un esclavo de nosotros, conocido como Comander en ese tiempo. Yo formaba parte de un stable, que era una secta bíblica, conocida como Justicia Divina. Me encomendaron a mí, a mí, la misión importante, de ganar esa custodia. Pero perdí en 30 segundos. La embarré. Luego comenzaron mis perfeccionamientos, y llegamos a fin de año, donde participé en la batalla real de la oportunidad titular. Logré permanecer entre los últimos seis, pero me eliminaron entre todos los envidiosos, porque sabían que yo podía ganar, y ellos no. Anteriormente a todo esto, figuré como un manager, pero fue solamente por un corto periodo de tiempo. Y eres, no sé, ¿verdad? Se sentía la pregunta, pero ¿eres rudo o técnico? Siempre desde mis inicios he tenido unas actitudes rudas, pero alguna gente se ríe de mí cuando me ve hablar, me ve llorar, me ve reír, me ve hablar. Alguna gente me aplaude, otras me ríen, otras me odian. Ya no sé qué pensar, si soy técnico, soy rudo. Hola, señor. Voy a leer algo de la página de Instagram, de este caballero, que espero que, por la palabra que dice aquí, porque no lo digo yo, lo dice aquí, espero que YouTube, pues no me cancelé la entrevista, pero lo dice aquí, o sea, dice, una vez campeón mojonero, sí, mi gente, así mismo dice campeón, un mojonero. ¿A qué te refiere esto? Hace exactamente dos años, un equipo conocido como los Anarco Mojones, un equipo bien conocido en Chile, que ha tenido la oportunidad de estar tanto en Guanchulo como en Japón, y Anarco Montaña en Inglaterra, trajeron una idea inspirada en el campeonato DDT de Dramatic Dream Team en Japón, e inventaron un campeonato 24-7 conocido como el campeonato mojonero. Uno de los luchadores que ostentó el campeonato por un largo tiempo, se presentó a luchar a mi empresa, y perdió el campeonato frente a muchos luchadores en el transcurso del día. Yo le gané a una lata de cerveza, que pisoteé como un insecto, y me declararon como nuevo campeón. Me jugaron una mala pasada como un juego de cartas, similar a lo que es hablar y engañar, y me hicieron perder el campeonato luego de decirme que yo me rendía frente a Satán. El árbitro lo consideró como una rendición, y perdí el campeonato automáticamente. Ok, en el 2019, dice aquí que fue el campeón Hobby Planet. Explícanos eso. ¿Qué sabes que tienes actualmente? Exactamente. Pues fíjate que comenzó como el 2018 en una batalla real, donde se coronaba el señor Hobby Planet, donde salió primero ganador, otro luchador. Al siguiente año, fue mi oportunidad de brillar en Nueva Niña Serrera, y me convertí en el señor Hobby Planet. Pero mi hambre de oro fue mayor, y decidí llevarlo a otro nivel. Decidí presentarme con el campeonato, lo perfeccioné, le di vida, y lo convertí en un campeonato que para muchos decían que no era oficial. Hasta hace poco, que el gerente decidió que se convirtiera en campeonato 24-7. Ahora no puedo dormir, no puedo descansar, no puedo hacer nada tranquilo sin pensar que ya vienen detrás de mí para arrebatarme mi campeonato 24-7. También, mi gente, en el 2016, él fue el manejador y estuvo en el establo del año. Háblanos sobre eso. En 2016 se creó una página conocida como Lucha Libre, quinta región, que inventó algo así como los LLQR Awards, y a todas las agrupaciones de la región donde yo vivo, en Chile, decidieron hacerle reconocimientos frente a votaciones online. En eso sale Cain como el posible mejor manager en lo que es mi empresa, Nueva Alianza Guerrera, donde competí contra quien se conocía en ese tiempo como Alexander Warlock. ¿Y qué sucede? Que gracias a una gran votación popular gané el reconocimiento. Y en el Staple del año, que era Justicia Divina, ganamos frente a lo que se conoce como sabotaje y spam. Ok. Fíjate, Cain. Actualmente tuve la WTRI. Tengo la oportunidad de verla seguido y cuando se da la ocasión. Me imagino que actualmente uno de los que tú aclamarás será a Blade Wire, porque más o menos es como que tú te identificarías mucho con ese personaje. Exactamente. Blade Wire ha sido otro de mis factores de, no diría inspiración, pero un ejemplo para mejorar lo que ya estoy teniendo aquí para ajustar a otros lados. Me explico. Blade Wire tiene mucha similitud, en mi opinión, con Mankind. Pero Blade Wire lo llevó a un nivel más demoníaco, más satánico. ¿Por qué no tomar esas ideas para ejemplificar o para basarse en un mejoramiento en mi actual personaje? No es la idea copiar, pero sí poderse basar. Ahora, Caín, ¿no te preocupa el hecho de que tu estado mental más o menos te pase lo mismo que Blade Wire, que de momento surja otro personaje, como tú bien dices, más maquiavélico, más diabólico, y en vez de Caín, tú seas tal vez, porque ya Caín era prácticamente, aunque tu nombre es Conca, pero él es el que mató a su hermano Abel, o sea que tiene que ver más o menos con eso. Pero no te preocupa que tal vez tu estado mental te transforme en algo más satánico, algo más diabólico. El satanismo está siempre delante tuyo. Se manifiesta como tú más te lo esperas. No se necesita tener otro nombre para conocer lo que es satanismo. Ten mucho cuidado. ¿Y por qué tu nombre es Caín? Como si fuera el hermano de Abel, pero lo único que con C es Conca. Cuando conocimos la historia de los traidores en la Biblia, existe Judas, quien fue mi primer compañero de equipo. Él me encontró, me enseñó sobre la traición y lo mentirosa que es la gente al prometer y no cumplir. Y es así como dije, necesito el nombre de un traidor como Judas. Y nace Caín, pero con C porque simplemente se me ocurrió a mí que romper los estigmas bíblicos. ¿Y por qué utilizas máscara? Porque siempre me han dicho feo en mi rostro que parezco al tío Lucas o parezco incluso a Jason Borges. No puedo. Mi cara fue deformada hace algunos años cuando era niño. La envidia porque yo era bello, era hermoso. Me quemaron la cara y ahora estoy condenado de por vida a usar máscara. Pobre, pobre Caín. Caín, ¿perteneces actualmente a alguna empresa en Chile o eres independiente? Han estado mucho preguntándome si es que yo podría ser independiente, pero actualmente figuro como Nueva Alianza Guerrera, como luchador activo. Y en la Quinta Pro Wrestling que es donde yo entreno lucha libre y también he participado en eventos como miembro del clan. Y tengo la oportunidad de participar en varios lugares aquí en Chile como Sangre Nueva, Dela Wrestling, Delta Pro Wrestling, Valparaíso Lucha Libre, entre otros. Donde a mí me llamo, donde yo puedo asistir siempre y cuando no calce primero, no con mi empresa de cabeza que me alianza Guerrera. Ok. Caín, conociendo cómo es la fanaticada, tu personaje lo han tomado como tal vez algo interesante o lo han tomado como algo, como una falta de respeto tal vez a la lucha libre. ¿Cómo tú notas la fanaticada bajo tu personaje de Caín? Voy a tratar de controlarme un momento para explicarlo de manera más seria. Ok. Desde mis inicios siempre traté de ser un luchador serio que no hablara, pero a la gente no le gustaba. La gente necesitaba ver algo que les llamara la atención. Durante muchos años siempre fui el típico luchador grande, mascarado, tosco, que la gente no aplaudía ni pifiaba porque era lo que estaban acostumbrados a ver. Luego me presenté a un evento en Delia Wrestling donde dije necesitaba hacer un descanso, pues mi música por un error de sistema no sonó en la entrada. Entré hablando como desquiciado y la gente le cantó. Así fue como al show siguiente de Nueva Alianza Guerrera comencé a tener esa actitud más loca, más freak, más desquiciada. A la gente le comenzó a gustar, se reían o aplaudían, pero ya las miradas estaban en caída. Es incluso los mensajes que recibí fueron de apoyo y otros de páginas pidiendo que fuera un luchador más serio. Pero a la gente le gusta el freak show o eso es lo que me hacen aparentar. Pues si me quieran o me olvidan, ahora se oye el nombre de Caín. Mi gente, eso para que ustedes vean el personaje, voy a ser bien sinceros, llama mucho la atención, es bien interesante y dando vuelta años atrás, se me parece también un poco al personaje de Doy the Clown, que todos ustedes tienen que acordarse de la época de Adolfo Javier, que ustedes saben que él primero apareció como un payaso rudo, un payaso que hacía burlas, que asustaban a los niños, que luego fue técnico, pero estos son los tipos de personajes que aunque ustedes no lo crean, llama la atención, hoy en día Drake Warrior está súper pegado, Mankind estuvo súper pegado con Mankind, ustedes se acuerdan de uno de esos personajes que aunque usted lo niegue, llama también mucho la atención, porque de esto se basa la lucha libre, o sea, la lucha libre no podemos estar ya con personajes muy serios, porque la gente se cansa, se aburre, estos son los tipos de personajes que a la gente le gusta, que le llama la atención, que están día a día pendientes, porque yo estoy seguro que la gente va a decir, bueno, la próxima cartera ¿a qué podemos esperar de Caire? Yo estoy seguro que la gente está en expectativa, no es lo mismo tú ver un personaje en serio, que te habla así, pausado, que después la gente se va a quedar como que pues ya viene lo mismo, no, un personaje como él que es variado, que lo mismo está loco, que lo mismo usted no sabe si va a cambiar tipo Breakwire, porque mi gente no es copiar, no es copiar, muchas veces la gente dice, ay que si se copió esta persona, miren si los personajes vienen desde antes, busquen la historia, desde los 70 y 80 muchos de los personajes están reviviendo, lo único que la persona pues cambia ciertas actitudes, cambia ciertas cosas, miren lo que él se dio cuenta, pero igual es una copia prácticamente marcar, es lo único que mira lo llevó a un nivel mucho más allá, si vamos a ver, y usted tiene que darse cuenta, ahora mismo de fin, es más o menos un Undertaker, tan sencillo como eso, lo único que no hace los manejismos que hace Undertaker, pero usted analice y no diga que son copias, al contrario, disfrútenlo, gocenlo, siéntese bien, anímenlo, aplaudan, les digan, wow, por fin vemos un buen personaje como nosotros queremos, porque eso es lo que queremos en Lucha Libre, queremos ver personajes así, porque ustedes creen que la gente hoy en día quieren que vuelva a la era de la actitud en WWE, porque esa era la era que a la gente le encantaba esos personajes como el Godfather, como Mankind, Dwayne the Clown, personajes como este en Chile, llaman la atención, tal vez hay unos que son wow, que se creen dioses, y nos llaman la atención como la puede llamar este caballero que está aquí, porque es así, te voy a hacer la pregunta que le hago a todas las personas que entrevisto a diferentes países, ¿cómo tú notas la diferencia de la Lucha Libre en Chile actualmente con la de más o menos los 80 y 90? ¿ves alguna diferencia? ¿la ves mejor? ¿la ves más o menos? ¿la ves peor? ¿qué nos puedes decir? Para mí, tiene una vista un poco más mixta, pues, hay aún una manifestación de que algunos queremos rescatar a los personajes, que a la gente les llama la atención, y hay otros que quieren dedicarse más a la lucha técnica. En los años que llevo en Chile viendo Lucha Libre y haciendo Lucha Libre, me he dado cuenta de que hay un público muy dividido, uno que tiene un punto de vista más, me gusta ver lucha técnica, luchadores que sepan hacer candados, que sepan hacer derribadas, otros que les gusta ver guerra de personajes como yo, como otros que son líderes de sexas diabólicas y cosas por ese estilo, y otros que les encanta ver lo que son las movidas aéreas y ágiles donde terminan parados en dos brazos. Aquí se ve que es bastante relativo y mixto, pero al final del día la gente disfruta los shows igual. ¿La vieja escuela? Claro que la aceptamos, pero ustedes saben que Bismarckman hace muchos años que dijo que esto era entretenimiento y mucha gente abrió la boca, se quedaron ajés, protestaron, pelearon, pero esto es entretenimiento, mi gente, hasta en el mismo México, ustedes saben que dicen que es la meca de la lucha libre, ustedes saben que hay muchos personajes graciosos y ustedes saben que la gente se divierte, o sea, yo repito, old school, la vieja escuela, tremendo, como el caballero dice, pero también hay personajes que tienen que llamar la atención para que las personas vengan, porque si lo ven todos atrás de la lona y tú no ves una pirada a tercera cuerda o que corran y salgan para afuera y ataques, la gente no se va a animar. Caín, ¿tú has tenido luchas extremas o hasta el momento no? Mi segunda lucha oficial fue una lucha de Kendo's, esa fue como una lucha extrema y luego con el paso del tiempo en Halloween se inventó un combate inspirado en mí que fuera una lucha estilo Halloween que serían combates en reglas extremas. Dos años consecutivos participé en el mismo combate con una victoria respectiva en cada uno, pues yo era casi el rey del Halloween porque primero está nuestro señor Jack. Luego, el año siguiente participé en Sangre Fría el evento más importante del año Nueva Alianza Guerrera donde se realizó un combate del mejor de los colosos contra Magnum. Mi tag team de ese tiempo, yo no tenía esta actitud tan, tan, tan así, tan real, era más serio, era más como Outers of Pain. Y en ese momento se realizó un combate donde hubo sangre, vidrios, un auto y gané. Desde ese entonces creo que han sido los únicos cuatro combates que he tenido con reglas extremas como tal. Pero ahora que esto es 24-7 siempre puede ser extremo o peligroso. Kai, ¿cómo te has sentido durante la entrevista? Feliz porque puedes llevar a conocer tu personaje o quien se encuentra detrás a otro lado que no sea su país de origen. Que sirva para darse cuenta que puede que haya talento en el extranjero que pueda ser usado a futuro. Porque mi meta en un tiempo más es ya estar viajando al extranjero a llevar al freak show a otro nivel. Este próximo mes estaba a punto de ir a un campamento donde Ricky Marvin en México pero desafortunadamente por la pandemia preferí no viajar. Pero sinceramente yo me veo de aquí a dos años triunfando en algún otro país y ¿por qué no Puerto Rico? O México o los Estados Unidos. Con tal de llevar el freak show a otro nivel y que la gente guste de mí yo estar feliz donde a caír lo llamen. Ya como que se transformó medio árabe pero bueno. Caín ¿cómo la gente te puede conseguir las redes sociales? Mi única cuenta oficial que es la única red social que tengo es freakshowcaín en Instagram. Es la única cuenta oficial. Yo desactivé mis Facebook hace muchos años atrás. Instagram es mi única cuenta oficial donde pueden encontrarme. Mi gente Caín de Chile seis años en la lucha libre vamos a inscribirle vean el personaje o sea ustedes solamente analicen el personaje y fíjense en cuenta que él va a dar un tremendo show luchístico señoras y señores o sea vamos a invitarlo Puerto Rico Estados Unidos México todos los países alrededor del mundo vamos a darle oportunidades y fíjense que tanto ustedes pensarían ojo 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 que Caín no solamente quiere llegar a esos países a darse a conocer Caín quiere cumplir una función muy importante que es seguir aprendiendo porque uno nunca deja de aprender cuando hace algún deporte y si tengo que llegar y volver a empezar lo voy a hacer porque quiero perfeccionarme y demostrar que yo sí sé luchar acuérdense mi gente yo estoy seguro que hay mucha gente que dicen wow yo no sabía que había lucha en Chile yo no sabía que había lucha en Costa Rica etcétera etcétera porque pues hay que decirlo mucha gente lo que vive es solamente de la lucha de su país o de la lucha de México o Estados Unidos pero mire si hay en otros países hay lucha libre y este caballero por eso fue que yo hice este grupo para reconocer luchadores así hoy estamos en Chile ustedes saben que hemos entrevistado Argentina hemos entrevistado Panamá porque eso es lo que yo quiero que ustedes conozcan más luchadores a través del mundo entero y que ellos lleven su bandera de su país a través del mundo entero y gente conozcan más de sus luchadores no todo en México no todo en Puerto Rico no todo en Estados Unidos no todo en Japón averigüen bien investiguen bien y vamos a darle oportunidad de vivir yo siempre lo digo las grandes empresas las aplaudimos pero en las independientes hay iguales o mejores que los que están en las grandes empresas gracias por tu tiempo de verdad que sí te felicito pero a la misma vez una advertencia siempre mira para ambos lados para el frente para atrás porque uno nunca sabe quién pueda llevar un jefe un árbitro te da un mal castigo una, dos y tres y pierdes el título yo me imagino que cualquier juicio que tú sientes ahí en tu habitación eso te hace como que te asusta porque pues si es 24-7 mi gente cualquiera puede llevar un árbitro hasta por la espalda lo pueden atacar lo planchan una, dos y tres y ganaron el campeonato mi gente vamos a dejarlo ahí entonces mire ya le está ya le está mirando para todos lados no vaya a ser que alguien entre de momento sinceramente mi gente lo dejamos hasta la próxima entrevista y Caín cuídate cuídate que quién sabe que el día menos pensado alguien aparezca con un árbitro y ya tú sabes muchas gracias Caín por tu tiempo gracias a ti por darme la oportunidad pero sí continuo que estoy atento a que no me quieren robar será entonces hasta la próxima cuídate gracias 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 gracias